El alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Joseph Borrell, inauguró este viernes en PREC la Misión Europea de Entrenamiento a Soltados Ucranianos y afirmó que el apoyo a Ucrania seguirá desarrollándose. Borrell visitó la base militar en Polonia Occidental, que acoge parte de la recién lanzada Misión Europea de Asistencia Militar a Ucrania tras haber participado en el Consejo Ministerial de la OSC. La misión aprobada como reacción a la agresión rusa contra Ucrania tiene como objetivo incrementar las capacidades militares de las Fuerzas Armadas Ucranianas y reforzar su resiliencia a largo plazo. El portavoz de la misión, el comandante Artur Pinkowski, declaró que el entrenamiento comenzó a mediados de noviembre. El campamento de BREC es solo uno entre muchos y desde él se ejercen también labores de coordinación. La iniciativa, con un coste estimado de 106,7 millones de euros según datos europeos, se extenderá durante un periodo de dos años y tiene como objetivo entrenar a un total de 15.000 soldados y oficiales. De acuerdo con Borrell, ya están recibiendo formación un millar de efectivos ucranianos en diversos campamentos.